En las noches de luna y clavel de Allamonte hasta Villarreal sin rumbo por el río entre suspiros una canción viene y va que la canta María al querer de un andaluz María es la alegría y la agonía que tiene el sur que conoció a ese hombre en una noche de viño verde y caló que entre palma y fandango la fue enredando y trastornó el corazón y en las playas de Isla se perdieron los dos donde rompen las olas besó su boca y se entregó ay María la portuguesa desde Allamonte hasta Faro soy estefado por las tabernas donde bebe viño amargo porque sus ojos cerrados que canta con tristeza por un amor desgraciado por eso canta por eso pena fado porque me faltan sus ojos fado porque me falta su boca fado porque se fue por el río fado porque se fue con las sombras dicen que fue el te quiero de un marinero razón de su parecer que una noche a un barco al contrabando al langostino se fue y en las sombras del río un disparo sonó y de aquel sufrimiento hacia el lamento y de aquel sufrimiento y de aquel sufrimiento ay María la portuguesa desde Allamonte hasta Faro soy estefado por las tabernas donde bebe viño amargo porque sus ojos cerrados por qué canta con tristeza, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con las sombras. Fado porque se fue por el río, fado porque se fue con las sombras. Fado porque se fue por el río, fado porque se fue con las sombras.